El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha confirmado este miércoles que se ha alcanzado un acuerdo de paz final y definitivo con las FARC después de meses de negociación. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Además, el mandatario ha asegurado que las FARC podrán participar con todos los derechos en las elecciones generales de 2018, una vez se hayan desarmado y hayan completado su vuelta a la vida civil. Los antiguos miembros de las FARC, ya sin armas, podrán acceder a la vida política del país en democracia. Deberán, como cualquier otra organización partidista, convencer con propuestas y argumentos a los ciudadanos para ser elegidos. Por otro lado, Santos ha recalcado que las FARC entregarán sus armas en un proceso vigilado por Naciones Unidas. Las FARC entregarán sus armas a las Naciones Unidas mediante un cronograma ya anunciado en un plazo de seis meses. Un proceso de paz que llegará a su fin el próximo 2 de octubre, cuando los colombianos acudan a las urnas para decidir con su voto, se apoya en este acuerdo histórico que ponga fin a largos años de conflicto.